El actor Ashton Kutcher confesó que se está quedando sin cabello luego de que dejó de combatir este padecimiento hace tres años. En el programa Late Night with Conan O'Brien, el actor contó que le habían recetado un medicamento para combatir el problema, sin embargo dejó de consumirlo cuando decidió formar una familia con la actriz Mila Kunis, no sé siquiera si es seguro. Así que dejé de tomarlo hace tres años y ahora estoy sintiendo la pérdida. Empieza a caerse, expresó el actor, Kutcher ha encontrado en las gorras de baloncesto la solución a su problema, expresó que cuando se quede sin cabello por completo, nadie lo sabrá, pues las gorras resguardarán su cabeza, suelo llevar gorras de baloncesto, por lo que creo que no hay problema. He decidido que soy una de esas personas que lleva gorra de baloncesto siempre, cuando se me caiga del todo, no lo sabrán porque llevaré una gorra, aseguró. ¡Gracias!